Los casos de COVID-19 en Nicaragua continúan en aumento significativo, así se confirma en el último informe emitido por las autoridades de salud que corresponde del 15 al 22 de junio del año en curso. El MINSA contabiliza 224 casos nuevos en una semana. En comparación con las semanas anteriores, los casos no han parado de aumentar. Con respecto a los casos en seguimiento informaron que se han dado de alta a 149 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, como si se tratara de una regla, el gobierno continúa oficializando únicamente una persona semanal. Aunque en el informe hacen referencia sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterias. Pero dichas muertes no se las atribuyen al COVID-19 y tampoco detallan la cantidad de decesos de las personas que según ellos estaban en seguimiento. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 6.402 personas y afirman que unas 5.988 personas se han recuperado. Por otro lado, las cifras del Observatorio Independiente COVID-19 en Nicaragua continúan siendo diferentes que las emitidas por el Ministerio de Salud. En el último informe detallan 183 casos nuevos. Madrid, Managua y Masaya son los departamentos con mayor número de casos. En cuanto a fallecidos, reportan 29 por sospechas al COVID-19, con un acumulado de 3.403. El Observatorio tiene un esquema sobre personal de salud contagiado y registran un total de 1.062 casos de personal médico con sospechas o sintomatología asociada al COVID-19 en la última semana. Además, reportan 7 personas fallecidas y un total de acumulado de 132 muertes del personal.